¡Adiós! ¡Está broma! ¡Qué susto tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Ay! 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 ¡Está fijado, bebé! ¡Ay! 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 ¡Ay, cof! ¡Ay, cof! ¡Ay, cof! ¡Ay, cof! ¡Ay, cof! ¡Me cagre, weón! ¡Maldito! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Da de pie! ¡Adiós! ¡Qué bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Me caos! ¡Mira, mira! ¡Me está grabando! ¡Oh, tú! Es un pico más curado. Si van a entrar. Joder. ¡Qué hace mi abiotas! ¡Roma, espera, va a acabar! ¡Ay! ¡Joder, su vida! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¿Qué es lo que pasa? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.